El día de hoy en día es la luna, desde el frío que se siente, desde que tú ya no estás, el mundo acaba de no volar. Oh, de tu esperanza de tu mente, hace poco que no vuelves, y tu ausencia hay de más, cada día que no estás, y mejor volver a pensar que no volverás. Si me escapa la vida, se marcaron conmigo, y me dio mi fuerza de amar y me lloré en el alma, si vivo en la Navidad, y la paz y la paz, 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 y la paz. Y mi vida, tu ausencia, es una causa, enfermedad, y esta actitud, y tu ausencia, que no eres esa vida. Y me he ido a las cosas en una vida, en esa vida de mí, y me encuentro a la salida. Y me he ido a las cosas en una vida, en esa vida de mí, y me encuentro a la salida. Y me he ido a las cosas en una vida, en esa vida de mí, y me encuentro a la salida. Y me he ido a las cosas en una vida, en esa vida de mí, y me encuentro a la salida. Y me he ido a las cosas en una vida, en esa vida de mí, y me encuentro a las cosas en una vida, en esa vida de mí, y me encuentro a las cosas en una vida. ¡Buenos! 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 ¡Buenos!